Estamos muy contentos de Manteles Largos nuevamente recibir en el foro a Fernando Correa para platicar sobre los avistamientos más recientes. Qué gusto, ¿qué tal Alex? ¿Qué tal Aristeo? Sí, mira, todo el planeta se está volviendo de fan a investigador. Porque ahora resulta que los videos que hemos mostrado con seres extraterrestres a bordo de sus naves espaciales están siendo investigados por los militares del Pentágono. Están muy interesados en saber quiénes son estos seres, de dónde vienen y a qué vienen. No existía ese interés antes por parte del Pentágono. Seguramente era encubierto, pero ahora es público. Y eso es lo extraordinario. Por eso el planeta entero podemos y debemos investigar estos videos. Porque también hay un caso en Arabia que un disco volador se eleva rápidamente y deja un pequeño ser ahí en el desierto. O sea, son videos fantásticos. Mira esto. Fíjate muy bien, son unos militares, el disco está ahí estacionado. No pierdan atención a lo que van a ver. De un momento a otro se va a una velocidad extraordinaria. Esta tecnología no es de la Tierra. Nadie ha logrado demostrar que esto sea falso. Todos los pixeles corresponden. Lo analizamos en el centro de los videos y mix. Y mira, deja un pequeño ser ahí. Observas. Sí. Ahí lo tienes, mira. Pero podemos ver. Mira, ahí se va. O sea, como que lo absorbe o lo teletransporta. Algo que definitivamente nosotros ya lo revisamos, te repito. También mi amigo Jaime Maussan y su equipo lo vio y lo presentó en su momento. Los pixeles corresponden. El desenfoque. Todo lo que está ahí está siendo investigado por los militares de Estados Unidos. Porque ya se abrieron. Lo habían hecho encubiertamente durante 70 años. Pero ahora que está abierto ya este tema, todos podemos y debemos investigar. Mira, ahí se quedó un pequeño ser. Y es aceptarlo y es que llega a más lugares y ya se comprenda que es una realidad. Si nos preparamos e investigamos, repito, subrayo, la palabra clave es investigación. Porque se habla de estos casos, sin embargo, como que se toma de lado, como que ya quedó atrás la era de que los UFOs y los OVNIs son un tabú, son de gente que no comprende bien las cosas. Ahora es al contrario. El director de la NASA, Bill Nelson, dice, no sabemos qué son los OVNIs del Pentágono. O sea, si ya lo está diciendo el director de la NASA, ya todos debemos apurarnos a entender mejor. Y es muy impactante que está el ser, el sujeto ahí abajo y de repente... Se va, se va. ¿Han oído hablar del Caballero Negro? No. Un artefacto que supuestamente es un satélite artificial extraterrestre. Mira, obsérvalo, ha sido visto por los astronautas. Estas son cámaras de la NASA a bordo de la Estación Espacial Internacional. Eso no es ningún artefacto de la Tierra. Está lejos ahí en lo profundo y desde 1998 en la misión STS-88 lo observaron los astronautas. Le sacaron estas fotografías. Mira, obsérvalo bien. Pero estamos hablando de diferentes naves, diferentes dimensiones, diferentes... Es la misma, es el Caballero Negro. Obsérvalo muy bien. Realmente esta fotografía es muy buena, pero la comparación es válida como para establecer... Podemos ver que se ha visto en diferentes años, 1998, 2020. Así es, efectivamente, Alex. El caso es que este tipo de objetos están ahí en el espacio, están en la Tierra, están entre nosotros, se meten al mar. Muy pronto se van a incrementar los avistamientos todavía más, todavía más, porque dicen los del Pentágono que desde el año 2000 viene subiendo esto. Entonces, por eso hemos establecido el Comité Planetario de Vigilancia OVNI para el contacto. No podemos establecer un contacto masivo. Si antes nos unificamos, será mejor. No podemos comprender este tema sin investigar. Mira esas imágenes, digo, son de la NASA, son oficiales. Es el Comité Planetario del que hablas, ¿cómo lo conformas? Mira, vamos a invitar a todos los investigadores, incluso al público en general, las universidades, los institutos, a que desde su país cada quien esté observando simultáneamente el cielo y si surge una evidencia, Aristeo, compartirla en tiempo real y que todos las conozcamos en ese momento. Así, las investigaciones colectivas serán las investigaciones verdaderas, Alex. Nadie nos podrá decir, hay un grupo de personas, pues mira, dicen que vieron. No, aquí son las cámaras, las fotos, los videos, los análisis. Mira, aquí tenemos a Yalcín Yalmán, el equipo de Tercer Milenio. Cuando estuve con Jaime Maussan, que es mi director y ahora mi amigo, este vigilante de condominios tiene videos sorprendentes. Mira esto. Han resultado legítimos, han resistido toda clase de pruebas y análisis y son dos seres que se abre la escotilla y están ahí de pie a una gran distancia. Con su cámara de telefoto captó esto. Imagínate que esto se vuelva a repetir, Alex, como es muy probable que ocurra, cuando ya estemos preparados y vigilando simultáneamente en diferentes países del planeta, sin embargo, unificados en este Comité Planetario de Vigilancia OVNI para el contacto. Mira, ¿quiénes son estos seres? ¿De dónde vienen? Y cada vez se muestran más. ¿A qué vienen? ¿Cuál es su mensaje? En primera instancia, como he dicho, me dicen, hay algo más allá afuera, no estamos solos, estos seres salieron al espacio, nosotros lo podemos hacer. Y debo de comentarles que esta investigación será presentada por completo por mi amigo Jaime Maussan en su programa, ya saben, en el canal AMAS, en Tercer Milenio, los domingos a las 7 de la noche. Yo les sugiero que lo vean, porque las investigaciones continúan. Fer, me encanta tenerte en el programa. Tú sabes que siempre es un gusto poder investigar, poder saber más acerca de algo que ha sido desconocido durante tanto tiempo y ahora, a través de prepararnos, de investigar, estamos viéndolo con otros ojos. Ya lo estamos dando a conocer en mis redes sociales, mucha más información. Y gracias a Venga la Alegría y a TV Azteca, que dan un espacio para que la humanidad nos preparemos a conocer a nuestros parientes del cosmos. ¡Gracias!